Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de métodos numéricos, específicamente de la obtención de los parámetros que utilizamos cuando hacemos análisis geotécnico empleando estas herramientas avanzadas. La pregunta que nos planteamos es, ¿cómo derivamos y validamos los parámetros geotécnicos que usamos en los modelos numéricos? ¿Por qué esto es importante? Porque mediante una mejor caracterización del terreno, mientras más precisos sean los datos que vamos a introducir en ese modelo, mejor va a ser la respuesta y más satisfactorio va a ser resultado del análisis. Esto es vital entender que si introducimos unos parámetros que están equivocados, vamos a tener una respuesta equivocada de un modelo, por más perfecto y avanzado que sea. ¿Cuáles son los pasos para convertir los datos del estudio geotécnico en información? El primer paso consiste en establecer valores derivados para cada valor medido. El segundo paso consiste en seleccionar un valor característico o representativo, que es el que vamos a utilizar en nuestro modelo para realizar el análisis geotécnico. ¿Qué es un valor derivado? Un valor derivado es el valor determinado a partir de los ensayos de laboratorio, pruebas in situ, experiencia, etc. ¿Qué factores influyen sobre estos valores derivados? Pues influye una serie de factores muy extensas. En principio influye el nivel de esfuerzos, el modo de formación, el nivel de deformaciones, la estructura del terreno, la fragilidad y ductilidad de ese terreno. También influyen la anexiotropía, los efectos de la velocidad de carga, las condiciones de drenaje, la alteración de las muestras, la exactitud de los parámetros derivados. ¿Qué es el valor característico? El valor característico de los parámetros del suelo de roca es aquel que determinamos o seleccionamos en base a una estimación prudente del valor que causa la aparición del estado límite. Esta definición ya empieza a aparecer en algunos códigos y algunas normas y es muy importante tenerla en cuenta. Es el valor de una estimación prudente de lo que causa la aparición del estado límite. Los valores característicos se determinan en base a un promedio, ojo, con mucha precaución, por la naturaleza limitada de los datos. A seguir vamos a presentar un ejemplo de cómo se puede hacer esto. Mientras mayor sea la incertidumbre, mayor tiene que ser la precaución y tomar en cuenta la capacidad de la estructura para transferir las cargas de la zona blanda a la resistente del terreno. Eso quiere decir la interacción entre suelo y la estructura. Cuando hagamos análisis, por ejemplo, con el método de los elementos finitos, debe tomar en cuenta la rigidez de la estructura que está transmitiendo las cargas y la capacidad de esa estructura para transmitir esas cargas de la zona blanda a la zona más resistente. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Aquí presentamos dos juntos de datos que aparece un parámetro y aparece otro. Puede ser cualquier parámetro. Esta es la profundidad y estos son los resultados que hemos obtenido de los ensayos. Entonces fíjate que tenemos valores que están dispersos por todos lados. En el caso de la izquierda, tenemos todos estos valores que vamos a que vamos a graficar y vamos a elegir un promedio que pase de forma prudente entre la tendencia principal de los datos. De tal forma de que poder utilizar los valores que estén dentro de este rango. Mientras mayor sea el número de datos, mayor va a ser la precisión y mejor va a ser nuestro modelo. Los valores que están muy alejados de la tendencia o el promedio los podemos despreciar. En el caso por ejemplo de que tengamos aquí a la derecha que tenemos muchísimo menos valores, el rango de los valores que vamos a emplear tiene que ser mayor y para nuestro análisis el promedio ya no se acerca tanto a una tendencia y una línea si se encuentra dentro de un rango porque los valores máximos y mínimos se encuentran alineados en esa tendencia. Entonces, por ejemplo, para el modelo a la izquierda vamos a utilizar un promedio con mucha precisión y podemos estar muy seguros del dato que estamos utilizando, mientras que para el caso donde tenemos menos datos hay que usar un rango de valores que sea más amplio. Esto parece algo que es de sentido común, pero hemos encontrado muchas veces en muchos análisis que hemos revisado que no se hace así. Entonces, resumiendo, para determinar los parámetros que vamos a usar en los elementos vamos a hacer dos pasos. Primero los derivamos. Segundo, seleccionamos el valor característico que vamos a introducir dentro de los modelos. No podemos olvidar la dependencia del nivel de esfuerzo. Por ejemplo, si usted hace un hedómetro, las pequeñas cargas tienen un modo de deformación. A medida que la carga va aumentando, el terreno va modificando su estructura y eso hace que sea más rígido o menos rígido, dependiendo la naturaleza del terreno. Igualmente, los niveles de deformaciones están muy relacionados con el nivel de esfuerzo. Hay que tomar eso en cuenta para caracterizar de la mejor manera posible la naturaleza de los materiales. La estructura del terreno es muy importante. Terrenos que sean frágiles o dúctiles generan muchas veces problemas porque tienen roturas súbitas. O también tenemos terrenos que endurecen cuando se someten a corte. Por ejemplo, las arenas densas. Con lo cual, a veces las deformaciones no las estimamos muy bien. De la misma forma, la anisotropía hay que analizarla porque estamos midiendo, por ejemplo, imagínese que usted mide algo con el presiómetro en dirección horizontal y la necesidad de su esfuerzo es vertical. Eso hay que entenderlo bien y la anisotropía del terreno tenerla en cuenta cuando se determinen los parámetros. Igualmente, hay que ver los efectos que tiene la velocidad de carga. No es lo mismo cargar algo lentamente en condiciones drenadas que rápidamente. Las condiciones de drenaje son muy importantes cuando hagamos este tipo de análisis. Hay que tomar en cuenta la exactitud de esos parámetros derivados. Como hemos visto en el ejemplo, los valores que están fuera de la tendencia cuando tenemos muchos datos los podemos eliminar, pero cuando tenemos muy pocos datos, eso no lo podemos hacer. Igualmente, hay que tomar en cuenta la alteración de las muestras. Caso típico, se saca una muestra a martillazos, por ejemplo, con un SPT. Se hace un ensayo sobre él para una prueba de deformabilidad y a la estructura de ese terreno ha sido destruida. Esa estructura hace que cuando nosotros hagamos un modelo usando los parámetros medidos en el laboratorio, que no es la misma que está en el sitio, obtengamos unas deformaciones que posiblemente no están ajustadas a la realidad. Igualmente, la capacidad de transmitir las cargas desde los estratos blandos a los más resistentes, tomando en cuenta la rigidez de la estructura que está en contacto con el terreno. Bueno, amigos, ya saben que es bastante complejo. Utilicen los promedios con precaución y adelante con su análisis o técnico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no deje de colocarlo en nuestro vídeo aquí abajo. E igualmente, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.